El Centro de la Nación Magu, yo no sé pero yo a ti como que tengo preocupado ¿a ti te pasa algo? Oh, me estio más bien No, me la digo en verdad porque yo sé que a ti te pasa algo Olvídate, a mí no me pasa nada yo vengo ahorita y te digo olvídate de eso ¿Estás ni luego? Pero ten cuidado ¡Omar! ¿Para dónde tú vas? A mí no te dan más que decir que no andé. ¡Omar! ¡No! ¡Omar! ¡No! ¡Omar! No se rica a ti, tú sabes quién yo soy. ¡Blah! 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 No, que vuelva a grotes pa' formar el tremendo de pelote. Un pie al bote y van a terminar usando cote. ¡Grote! o le pongo el aje en el bigote. ¡Relax! ¡Me estás meando fuera el pote! ¡Uh! Ahora me ronca de malote yo te hice. Tú eres tremendo soplas bote. ¡Pirate! ¡Que de balas tengo un lote! ¡Sancho panza! Tu jefe sigue siendo Don Quixote. ¡Qué ni se te ocurra! ¡Va picando con la burra! Loco por darte una zurra, como susurra, y te voy a sacar las churras Hay rumor de guerra y de funeral, comenta aunque a mi se me acerca el final Rumores que hay, por unos que llevan y por otros que traen Hay rumor de guerra y de funeral, comenta aunque a mi se me acerca el final Rumores que hay, por unos que llevan y por otros que traen ¿Cuál es tu gaga la de chicola? Papi tu eres un terrícola No te viva la película, o te falto la clavícula Papi está charreando, vuelve y paga la matrícula Papito como estos capas y los de sardienla Ni en florence le encuentran las partículas Cuando me ven semean, se les explota la vesícula Usted es diércol, de la que venden que es la agrícola Hay rumor de guerra y de funeral, comenta aunque a mi se me acerca el final Rumores que hay, por unos que llevan y por otros que traen Hay rumor de guerra y de funeral, comenta aunque a mi se me acerca el final Rumores que hay, por unos que llevan y por otros que traen No te hagas el pecho, llego pa' pa' tu saber viejo Porque tú roncas y tú has visto como los dejo Coja consejo, mejor que de este de lejos Hay que no valer los collares, ni las patas de conejo Yo soy el lobo, y ando en busca de los vejos Ya eres pa' cerrar, cabrón, te despeguejo Blanc, y no viste ni el reflejo Móntate cabrón, se van pa' lejos Esta va dedicada a los que toda la noche sueñan con verme muerto A los que decían que cuando me fuera solo, era hombre muerto A los que con la boca me han matado, me han velado y me han enterrado A los que con la boca me han matado, me han matado Torillo tranquilo, que eso se te pasa Sabes que a través del apoyo de nosotros, y que después de todo, Omar era una persona super buena Y a los hermanos sí, Omar era como un hermano para nosotros Mano, lo único que yo quiero saber es quién fue Mano, en verdad tú tranquilo, no te metas en nada esto Porque lo que va es, que va a terminar el chavo, eres tú Loco, en verdad, yo lo que quiero es vengarlo yo personalmente No mano, tú estate tranquilo No, 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 no Loco, hoy en día en la calle las cosas se hacen de mí Mano, lo único que se sabe es que Omar le debía a un chavo a un tipo que era bien guapo ¿Cómo podemos saber en verdad que fue el tipo ese? Está obvio, si era un gante, le debía a un chavo Así que es Anyway, yo conozco una chamaca, que a lo mejor sabe quiénes son Pues llame donde esté esa chamaca Es loco, tranquilo, eh Yo no te guste ahorita, que te toca hacer un par de gotitas Llame Para rolar y poder fumarla Hay que cambiarla, desemoñarla Para rolar y poder fumarla Y el capacho te toca mucho Y el machín HCKB esto no nos pago con el dinero, pero nos pago con sangre ACHO, este tipo sí que se la buscó bien fea Pero esa gata no tiene un hermano Hay que tener cuidado ACHO, sí, loco Míralo aquí Son bobo criado Debe todavía estar con la fiebre de Barney y toda esa vaina ACHO DIABLO DIABLO Me parece mi hermano, loco DIABLO ¿Cómo te ha ido con la investigación de Omar? Pues mira, lo que yo quería que no sucediera, está sucediendo. Porque el hermano Omar ahora quiere venganza. Y por más que trate de evitarlo, él va a tomar la justicia en sus manos. Y ya va a por malos pasos. Anda. Las cosas están más difíciles de lo que yo pensaba. Para esto hay que tomar acción inmediatamente. Hay que detener a los gatillos. Antes de que se le ocurra hacer algo estúpido y le cueste la vida. Porque ya todo esto, tú sabes que los que sufren son la familia. Y doña Santiago no se merece la pérdida de otro hijo. Y más cuando con quien se está metiendo. Es con personas de remordimiento. No te preocupes, yo voy a tratar de investigar más sobre el asunto. Y a tratar de que no pase nada. Nos vemos pronto. Nos vemos. Sube por ahí, dale. Te vuelvo. Karen, es la que hay. Estoy aquí al frente de tu casa. Yo voy para allá ahora. Cheque. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen por ahí? Karen, venimos a hacerte un par de preguntas. ¿Y qué es lo que quieren saber? ¿Cómo pueden decir esto en Granada? ¿Quién fue? Mira, en verdad yo les puedo decir. Pero les aconsejo que no se metan con esa gente. Ellos no pierden el tiempo con nadie. A menos me importa si es que de cómo les presento en Estados Unidos. Solamente dime quién fue. Bueno, el tipo se llama Luis. Pero le dicen Manolo. Y Paco no siempre anda con un par de soldados activados. Mira, dime. ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, ya yo les dije suficiente. Si quieren saber más, tienen que soltar un par de pesos. Bueno, el combo de Manolo lo puedes encontrar en la playita cerca del río Canales. Busca una casita bien maltratada y ahí van a estar ellos. Pero te advierto que no vayas solo. ¿Estás segura que es una casa? Bueno, es cerca de la orilla del río. Bueno, pues, ya está acabado. Vámonos, combo. Papo, ¿tú estás seguro de esto? Papi, es mi hermano. Para saber dónde está uno, va a ser de jamás hermano. Papi, allá tú, allá tú.